This song is for you, wherever you are, Aventura No se lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás, dime morena a donde andarás Por qué, por qué, me haces esto muer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por qué, por qué, me haces esto muer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out What's your feeling, mami? Me duele el corazón de tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar, y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más Cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás, dime morena si hay otro en mi lugar Por qué, por qué, me haces esto muer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Por qué, por qué, por qué, me haces esto muer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez No, you're gonna come back, boo You know I stay missing you Cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás You know I love you with all my love And now I miss you with all my heart Cause you my baby, you know I love Cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás Morena